Un partido complicado, en verdad empezamos con un Costa Rica muy agresivo, muy agresivo. El primer tiempo nos salió bastante barato. Nuestra táctica fue que los centrales tuvieran la pelota y que tratarían de pelotear. Jugábamos con unas líneas muy cortas. El segundo tiempo con la expulsión fuimos más atrevidos. En verdad que aspirábamos a llevarnos los tres puntos. Pero luego no esperábamos cómo terminara el encuentro, de la manera que terminó, con un Costa Rica nuevamente agresivo. Yo creo que los cambios del técnico fueron bastante acertados, con dos jugadores rápidos y un juego bastante directo. Y bueno, no se desprecia el punto porque es una cancha muy difícil de jugar. Es que es lo que te digo, es una cancha muy complicada, que muy pocos rivales suman, ya Estados Unidos perdió. Lo positivo va a ser el martes, sumando a tres. Nosotros en casa tenemos nueve puntos, que si lo hacemos, estaremos muy cerca. Así que suena lindo decirlo y esperemos cumplirlo, por supuesto. Por supuesto que nos ilusiona porque también mantenemos una Costa Rica bastante cerca. Yo lo dije, creo que en la primera, no, después de las dos primeras fechas, que había que estar muy cerca de Costa Rica. Costa Rica siempre se mete, o de primero o de segundo. Tenemos que estar muy cerca de ellos. Y bueno, igual pudiéramos dar el golpe y tal vez pasarlo, ¿no? Pero bueno, no se dio. Así que bueno, ahí los tenemos todavía cerquita y eso es importante. Sí, ese es un punto que ya lo habíamos tocado. Y por eso va a ser un partido más que complicado. Más que complicado porque ya a Honduras se le están acabando las opciones. Y ahora, bueno, ahora que tú me lo ratificas, y nosotros necesitamos ganar, así que va a estar veraz ese partido. Uno estudia mucho a los jugadores. Uno estudia mucho a los jugadores. Definitivamente, en la era que estamos, es imposible. Y si no lo haces, es muy tonto, ¿verdad? Ya tú vas a los partidos sabiendo mucha información. Y eso es muy importante porque vas como si ya hubieras jugado contra ellos de antemano. Claro, claro que uno lo estudia y más o menos ve las posibilidades de hacerte daño.